Hola padres y tutores, en esta presentación les voy a contar cómo autenticar su cuenta estudiante de Zoom. Bueno, comenzamos. Primero que nada, asegura que tengas una página de web nuevo en la que nadie haya iniciado una sesión, ni en Zoom, ni en Canvas, ni en Office 365. Luego, haga clic en el enlace de abajo y siga las instrucciones en las flechas rojas en las siguientes dispositivas. Este enlace igual puedes teletrar http.hace, luego murieta-k12-ca-us.zoom.us. Ya que has entrado, vas a llegar a la página de Zoom. En la página de inicio de sesión de Zoom, haga clic en el botón azul que dice Sign In o Iniciar Sesión para configurar tu cuenta. Luego, ingrese a la dirección del correo electrónico de su distrito y luego haga un clic en Next, recordando que el correo electrónico es el número del estudiante de nueve dígitos, la cual inicia con 956. Próximo. Introduzca su contraseña del cuenta del distrito y luego haga clic en Sign In. Recuerda que los chicos de kinder hasta quinto, su contraseña va a ser lo siguiente, de mayúscula M, menúscula B, U, S, D, el mes y el día de nacionamiento, y exclamación. Recuerde que si el mes o el día es de un dígito, es obligatorio agregar un cero. En este caso, si su cumpleaños es el 10 de junio, vas a poner 606 para junio y luego 10. A este momento, has autenticado su cuenta del distrito. Les recomiendo para acceder al Zoom de su maestro que dejas esta página abierta y abres una nueva página con Canvas, ingresando con sus credenciales y luego abriendo el enlace de Zoom. Antes de terminar este video, les quiero dar otra recomendación. Ya que estés en Zoom.us, es muy recomendable que bajes el cliente o aplicación de Zoom en su computadora. Para hacer eso, váyase al zoom.us, aquí en la parte superior, mano derecha, vas a encontrar recursos o resources, y aquí baja el cliente de Zoom. No debe ser ningún problema y va a instalar dentro de unos minutos. Ya que tengas Zoom bajado, vas a ver algo que parece a esto. Hago de hacer clic en Sign In. Y a este punto, haga clic aquí en la llave donde dice Sign In with SSO. A este punto, ingresa murieta-k12-ca-us y haga clic en Continuar. Va a abrir una página que pregunta si podemos acceder a Zoom. Dice que haz clic en Allow. Y luego, tu página va a estar iniciada en su propio computador. Y eso también ayudará que estés autenticado siempre en su clase. Para confirmar, revise que sus iniciales están aquí. La mía es FZ, pero la tuya puede ser distinta. Ojalá que este video ha sido útil para usted. Y les quiero recomendar, si tengas algunos problemas, que por favor contacta a su escuela y pregunta si tengas algunas preguntas. Muchas gracias por prestarse la atención.